¡Hey! ¡No parece muchis! Estoy aquí perdida en el medio del bosque No hay nada, estoy viendo agua Estoy presenciando por aquí que están empezando a salir mobs Yo creo que es una cabra Tenemos cosas muy extrañas por todo este lugar Y no sé, creo que estoy empezando a escuchar monstruos No sé muchis, yo creo que algo me está persiguiendo Me dijeron que por este bosque se encontraba alguien muy peligroso Que se llama Shin Sonic Y creo que lo estoy escuchando muchachos Lo estoy escuchando, tengo que correr Creo que lo estoy escuchando muchachos Tengo que correr de aquí Tengo que correr, 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 correr Y miren, estoy un chanchito todo dormido Tengo que correr Miren, justamente ahí hay una cabaña Hay una araña que no me vea, que no me vea Vamos muchachos, tenemos que correr Tenemos que escondernos de Shin Sonic en este específico momento A ver, ok Es una cabaña con su luna cama pero... El monstruo se está acercando y va a venir a por nosotros En cualquier momento tenemos que planear Donde me puedo esconder en una cabaña De un 4x4, yo creo que es nuestra mejor opción Y lo único que tenemos en este específico momento Es escondernos debajo de la cama Muchachos, creo que nos vamos a tener que esconder debajo de esta cama Así que dejen su like Eso que va a ser Si quieren que me esconder debajo de esta cama Y si quieren que no me tape Shin Sonic Dejen su like, por favor Y me tienen que a su lado y en la ciudad Me rescatan Me voy a esconder debajo de esta cama en este específico momento Vámonos Muy bien chicos Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí En un juego de terror De Shin Sonic Que mi el ojo se encuentra Ahí arriba Tenemos que seguir Estas flechas muchachos Ahí me están mirando muy fijamente Tenemos Eh Bueno, el nivel 100% de la batería Ay chicos, me da muchísimo miedo Porque estas flechas me están guiando Hacia donde se encuentra él Y tengo demasiado medio Muy sello Pero no importa Vamos a dirigirnos Con cuidado Siento que me están mirando Muchachos, siento que me están mirando Ok Estamos hacia aquí Las flechas A donde se van Porque aquí hay una Una pequeñita flecha A ver Ya me he perdido para hacia donde tengo que ir Muchachos no les voy a mentir Pero iremos Muy despacio Hacia donde está él O quizás no Se supone que tengo una linterna Pero no la dan cuenta A ver Con cuidado Ok Aquí estoy viendo un túnel Vamos a meternos Despacio Creo que aquí estamos sin Sonic Muchachos Aunque estaba sin Sonic Ay, 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 ay Estamos literalmente debajo De donde se encuentra él ¿Qué pasa si nos acercamos más? ¿Qué pasa? Si nos acercamos lentamente Hacia donde está él A ver ¿Qué es lo que va a pasar? Muchachos Es enorme No puedo creer que estamos debajo De sin Sonic Con cuidado Con cuidado Muchachos Vamos a acercarnos lentamente a él Y esperemos Que no nos pase Absolutamente nada Le estoy viendo las piernas Y todo Muchachos Que impresionante Tenemos que acabar de él Mejor Porque si nos acercamos mucho Podría Hacernos Daño No sabemos Hacia otra parte Miren cómo se ve No, no, no No me voy Me voy de aquí No voy a seguir las flechas No voy a seguir nada No, qué miedo Vámonos Vámonos Adiós Muy bien muchachos Nos hemos escapado Pero nos quedamos atrapados En otro lugar del terror Del Sonic Muchachos Y no sé qué hacer Porque miren Miren Esta cosa Que si está No, no, no sé qué No sé qué le está pasando Pero tenemos que escaparnos De aquí Y no solo está Sonic Malvado Sino que hay Demasiadas personajes aquí Uy Miren cómo camina No puede ser No puede ser Ok Hay que tener con cuidado Hoy va a ser Una noche terrible En donde tenemos que aventurarnos En un bosque del terror De Shin Sonic Estoy viendo a alguien Que dice Sonic Estoy viendo por ahí Quizás A Amy Creo que estoy viendo El nombre de Amy Y ahí El nombre de Colas O sea Tails No solo está Sonic En este patio Sino que hay Demasiados monstruos Ok Toma la comida de los monstruos Y corre por puntos Tenemos que tomar la comida De los monstruos Y correr por puntos Ok ¿Y dónde está su comida? ¿Está Nagels? ¿También está Nagels? No me parece Pero quizás tengo que acercarme a ellos Y robarles su comida Mira, sí Está comiendo A ver Vamos a acercarnos con cuidado Está comiendo ¿Y le puedo sacar la comida De su mano? ¿Qué es lo que está comiendo Nagels? Se ve muy delicioso ¡Ay! Se lo saqué, se lo saqué Se lo saqué, se lo saqué Se lo saqué, se lo saqué Corre por puntos Zona de seguridad Zona de seguridad Zona de seguridad Zona de seguridad Corre, 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 corre Zona de seguridad Me atrapó Es muy Rápido Uy, esta misión de sacarles la comida Va a ser muy difícil Te puedo robar la comida A ti te ves más Más bueno Miren, todos tienen plata de espaguetes 0 de 5 Ok No sabía de eso Estoy viendo ¡Ah! Se hizo de día Uy, miren Nagels quedó aquí muy cerca Voy a robársela No me vas a ganar Esta vez Toma, 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 toma Sí, la traje aquí de vuelta Perfecto Y ganaste 5 puntos Pero ¿Por qué tengo 0 de 5? Y corre por puntos Toma la comida Pero Se le robó su comida O no Sí, miren, volvió al mismo lugar Ok No sé si la estoy haciendo bien o no No me dice eso Pero ahora vamos a robarle A Sonic Ok Sonic Te ves muy amable Es mentira, es mentira, es mentira Te ves muy amable Te ves Me da mucho miedo Corre, corre Corre, corre Corre Uy, sigamos a la zona de seguridad Y ganamos más puntos Y eso nos está dando muchísima más plata Para poder comprar un montón de cosas Como estas hermosas caritas Bueno, hermosas, ¿no? Porque dan un poco de miedo Y también cosas por aquí Tenemos armas Eso es Muy importante Oye, Sonic está persiguiendo a alguien En este momento De aprovechar Y correr A tratar de buscar la comida De Amy Mirenla Ahí está comiendo Se ve tan linda Y tan bonita Pero es toda una trampa Ella no es bonita Ni es amable Hola, Amy Te ves muy linda Con esos ojos enormes Negros Comiendo Tu comida pacíficamente Pero te la voy a robar Porque soy una ladrona de comida Y me la voy a llevar Porque quiero punto Quiero punto Quiero punto Corre, Bluey Corre, corre Que no te alcance Que no te alcance Corre, 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 corre Y lo trajimos Están reiniciando los monstruos Y nosotros hemos ganado 37 dólares Ok Ya tenemos la comida de Nogos La comida de Sonic La comida de Amy Nos toca ir Por el que está Más lejos todavía Que es Tails La comida de Tails Es lo que necesitamos Ahora muchachos Pero está demasiado lejos No sé si voy a poder correr Tanto Y agarrar su comida Y... Y ponerme en la zona segura muchachos Porque miren, tengo que cruzar hasta este puente Y la verdad es que Tails se ve más feo que todos los demás Se ve... No sé, me da mucho miedo Pero voy a tomar su comida En este preciso momento Y voy a correr, correr a la zona de seguridad No, 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 no se está haciendo de noche incluso Vamos, 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 vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y llegamos Trajimos la comida de todos hacia aquí Ahora lo que vamos a tratar de hacer muchachos es agarrar los cinco al mismo tiempo Y que los cinco monstruos me estén corriendo, tareas Miren, trae dos placas a la casa de seguridad Ok, completado Trae dos placas a la casa de seguridad Completado Corre por comida durante 73 segundos 42% Ok Vamos bien Vamos bien con las tareas Me parece muy efectivo Pero vamos a tratar de agarrar las cinco comidas al mismo tiempo Pero hay que esperar a que Sonic termine de correr Acaba de morir alguien Bueno Y vamos a agarrar las cinco comidas al mismo tiempo muchachos En este preciso momento Primero por Nagels Después por Sonic Después por Daze Y última Amy Ok Tres, dos, uno Vamos, 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 vamos Vamos, tú puedes No dejes de correr Bluey No dejes de correr Bluey No nos atraparan No nos atraparan Ahora Sonic Comida de Sonic Tenemos dos platos Perfecto No dejes de correr No dejes de correr Vamos, 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 vamos Estamos teniendo un logro No te detengas Ok, tenemos la de Tails Perfecto, perfecto Tenemos que correr Corre, 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 corre Tenemos que agarrar la comida de Amy Vamos, 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 vamos Muchachos Me están persiguiendo tres monstruos al mismo tiempo Y vamos Por el cuarto O el quinto No sé cuál es No sé cuál es Corre, 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 corre Tenemos cuatro, nos falta uno, nos falta uno Es el plato que nos agarramos Es el que está aquí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El hombre huevo es el hombre Eggman A ti nunca te robé Iba a ser la primera vez que te robe Y vamos a la zona de seguridad Vamos, vamos, vamos Corren, 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 corren Me están persiguiendo cinco monstruos, cinco monstruos Tenemos los cinco platos Vamos, 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 muchachos Y trajimos los cinco platos a la casa Eso estuvo muy increíble Y hasta nos dimos cuenta de que nos faltaba El número cinco que era el Dr.Eman Y hemos cumplido absolutamente todas nuestras tareas Así que espero que les haya gustado demasiado este video Y nos vemos en el próximo año Y nos vemos en el próximo año